Cuando tenía 21 años, me diagnosticaron con insuficiencia ovárica parcial y premenopausia, así que no podía quedar embarazada. Eso es lo que me dijeron los médicos. Y luego, cuando cumplí 25 y terminé embarazada, fue una sorpresa. Sinceramente, cuando me dijeron que estaba embarazada, lloré. Y lloré porque estaba feliz y lloré por la situación entre su padre y yo. Pero supe en ese mismo momento que todo lo estaba haciendo Dios. Porque cuando me enteré que no podía quedar embarazada, estaba molesta y actuaba como que, ¿por qué yo? Y tuve una larga conversación con Dios. Y cuatro años después, terminé embarazada. Vivo en casa con mi mamá y mi hermano. Amo mi situación de vida. Es muy fácil con ellos acerca porque ayudan con el bebé. Y honestamente, son milagros. Mi mamá es de Montserrat, y ella es una persona increíble. Es muy amable y muy trabajadora. Tienes que depender de ti misma, porque al final del día nadie te debe nada. Así que ella me enseñó mucho de eso. Brown bear, brown bear, what do you see? Cuando él estaba en mi marriga, mi mamá siempre decía, necesitas encontrarle un libro que le puedas leer todo el tiempo. Así que le comencé a hacer con oso marrón. Yo le leía ese libro. Yo me siento aquí y él está ahí mismo. Y hablo con él y le enseño distintas cosas. Y luego le narro. Si estoy cocinando, le digo, mami está cocinando. O cuando es hora de dormir, le digo, es hora de noche noche. Supongo que cuando estás en la casa todo el tiempo, es muy deprimente. Así que caminamos en el parque por una hora y se siente súper bien. Yo recibo aire fresco y él también recibe aire fresco y es bueno para él. A veces veo amigos caminando y tenemos conversaciones y no me siento tan contenida en la casa. Mi vida es genial, pero quiero mejorarla y hacer la vida de James mejor. Una vez que empiece a trabajar, voy a parar de recibir asistencia porque quiero hacer mi propio dinero. Quiero ir a la escuela para ser técnico de ultrasonido. Por no poder tener bebés, creo que la nueva vida es un milagro. Siempre le digo que es mi bebé milagro y siento que soy una gran madre.